y listo lo del freno aquí lo que se van a hacer es soldar esta placa de metal de aquí aquí si se es posible mejor consigan una placa en vez de soldar dos la casa así como hice yo igual queda queda mejor pero es mejor conseguir la placa lo demás es purgar checamos el líquido no tiene prácticamente y aquí vamos a a bombear y luego vamos a sacar todo todo el aire hacerle la purga primero de aquí para sacarlo del chicote el latillo y ver que no nos quede burbujas de aire y ya sería todo espero que esta vez si dure y lo demás es de el proyecto de un camarada que tenía de un con este se les dice esas madres nosotros le decimos bwis pero no se llaman bwis se llama scooter y una scooter que tiene este está modificado y con este corre él en su respectiva pues categoría ahí está pero pues echenle ganas ahorita todos los proyectitos que traigan en mente me parece chinguancísimo y suerte con y y y y y y y y y